Alimentos quemagrasas. los mejores alimentos para quemar grasas los mejores alimentos para quemar grasas de forma completamente natural. conoce cuáles son los más adecuados, para que no falten en tu dieta de adelgazamiento. es cierto que aunque la operación bikini probablemente empezó para muchos de nuestros lectores y lectoras hace ya algo más de un mes, especialmente si tenemos en cuenta que casi ya nos encontramos a mitad de las vacaciones de verano, no hay duda que aún hoy es necesario seguir con una dieta variada y equilibrada como forma de mantener un peso ideal, además de no olvidarnos nunca de la práctica de ejercicio físico regular. tal y como te hemos comentado en muchísimas ocasiones, y volvemos a insistir en esta circunstancia nuevamente, siempre debes evitar el seguimiento de dietas que te prometen adelgazar en poco tiempo, probablemente porque este tipo de regímenes se caracterizan por ser poco equilibrados nutricionalmente, lo que finalmente te podría causar un déficit nutricional. además, perder peso muy rápido es realmente peligroso para nuestra salud, sobre todo para el hígado, pudiendo producir una condición denominada como hígado graso. si bien es cierto que hace algún tiempo te hablábamos sobre los quemagrasas naturales, en esta ocasión queremos hacer especial hincapié sobre que alimentos pueden ayudarte de manera completamente natural a la hora de quemar las grasas. Frutas quemagrasas, pomelo, no hay duda que el pomelo se trata de una de las frutas más conocidas en dietas de adelgazamiento, por sus cualidades a la hora de quemar las grasas de manera natural. como de buen seguro sabrás, pertenece a la familia de los cítricos, y es rico en enzimas que ayudan a reducir los niveles de grasas en sangre, además del azúcar. es una fruta depurativa, de forma que ayuda a depurar nuestro organismo naturalmente. manzanas, al igual que el pomelo, las manzanas ayudan a reducir los niveles altos de grasas en sangre. es rica en pectina, un nutriente que ayuda a la absorción de las grasas, mientras que es ideal en dietas porque ayuda a saciar el apetito. pescados quemagrasas, en general los pescados son especialmente ricos en ácidos grasas esenciales, lo que ayuda a la hora de cuidar nuestro sistema cardiovascular, no debiendo menospreciarlos cuando sigamos dietas de adelgazamiento. hortalizas quemagrasas, destacan sobre todo los vegetales de hojas verdes, dado que son especialmente rico en sustancias que ayudan a depurar nuestro organismo, de manera que son útiles a la hora de eliminar las grasas.